22 agosto, 2018 Redacción a aumentar tamaño de texto fue a las 11.10 horas de este martes, luego de que los policías adscritos al municipio de Cuernavaca circulaban por la colonia Flores Magón y observaron que varias motocicletas eran conducidas de manera imprudente y a la altura de la calle Baja California les marcaron el alto. Los conductores al notar la presencia policíaca emprendieron la huida dándoles alcance a dos de ellos sobre la calle 21 de noviembre esquina con calle Puebla. En ese momento sacan un objeto metálico e intentan golpear a los oficiales, por lo que se detuvo a Fernando N. de 18 años y Kevin Alexis N. de 20 años.